Es que él nunca lo ha aceptado, me ha dado una pezada de migajas. Ya. ¿En cuántas veces me ha maltratado? Ir a buscarlo, le conoce al bebé. ¿De qué forma lo ha maltratado? ¿Qué cosas no ha hecho él así? Oiga, es psicológicamente, yo le llamaba por teléfono, nunca me atendí, le mandaba mensaje, nunca me consultaba. Es evidente que varias personas claman, protestan con la finalidad de exigir justicia. Una justicia que desde años se encuentra estancado en los interiores del Poder Judicial de Loreto. Casos de abuso sexual, de homicidios, falsificación de documentos, corrupción, entre otros por mencionar, son aglomerados en cada sala y en cada rincón de la Corte Superior de Justicia. Pero un sabor amargo nos dejó sorprendidos por el caso grave que apunta a un máximo letrado del Poder Judicial. En la oficina de la Presidencia de la Sala Civil se le hizo presente una denuncia del primer juzgado de paz letrado de la Molina de la Ciudad de Lima al Dr. Aristo Wilber Mercado Arbieto por filiación extramatrimonial y alimentos. Una denuncia interpuesta por su expareja el 17 de octubre del 2016. El presidente de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, pues al parecer, estaría envuelto en un tremendo escándalo judicial. Primero, por no reconocer legalmente a su hijo. Y segundo, por no cumplir con la pensión de alimentos para el menor. Su ex conviviente, identificada como Arcila Rosa Lozano Ruiz, ha solicitado que se declare judicialmente la paternidad extramatrimonial del demandado Wilber Mercado Arbieto, como padre del menor de nombre Roger, a fin de efectuarse la prueba de ADN. Y sobre todo, Wilber Mercado debería hacer efectivo el 40% de su remuneración mensual para el pago de alimento del menor. Una denuncia que el propio Wilber Mercado responde de esta manera. Son temas totalmente privativos, yo creo que se tienen que tratar en la esfera privada. Y yo, ¿qué se llama? Voy a tener que responder. Entiendo que hasta ahora no me han notificado, hay un emplazamiento judicial, entonces tendré que enterarme y tendré que responder. ¿Pero usted reconoce que es su hijo doctor? No, yo no puedo, ¿qué se llama? Firmar nada, simplemente tengo que informarme que me están imputando. Pareja Arcila Rosa Lozano Ruiz, mantenían una relación desde el 2010 hasta el 2015. Arcila, entre el lapso de esos años, quedó embarazada de Mercado Arvieto, pero a mediados del 2015, el ahora presidente de la sala civil y con el nacimiento del pequeño Roger, Wilber Mercado no quiso reconocer a su hijo, ni mucho menos realizarse la prueba de ADN. Arcila no soportó los maltratos y el rechazo que Mercado Arvieto le propiciaba a su hijo, por lo que decidieron terminar su relación sentimental. Mediante el teléfono celular, conversamos con la expareja del doctor Wilber Mercado, y esto fue lo que dijo. Que me he visto impresionada, tu salud de mi bebé, he hecho esa demanda, porque tiene conocimiento, le he mandado mensajes, le he mandado informes. El Poder Judicial tiene informes de la salud de mi bebé, con su pedido de licencia. O sea, ¿nunca se hizo ADN? Y si fuimos la contradicción, porque el bebé se puso tanto a él, sería poncho de su parte. Ya. Y quería hacer eso, papá, el bebé se puso tanto a él. O sea, en pocas palabras. Que le voy a defender igual. O sea, en pocas palabras, él no quiere aceptar al hijo que ustedes dos tienen, pues, ¿no? Es que él nunca lo ha aceptado. Él me ha dado una pensión de migajas. ¿De qué forma te maltrataba el doctor Wilber Mercado? Ya, pues, psicológicamente. Para no parar y al ver, pues, él le incumplía totalmente, pues. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía el doctor Wilber Mercado? ¿Qué te decía el doctor Wilber Mercado? ¿Qué te decía? ¿Cuál era su expresión contigo y con el bebé? No, que deje el apellido como está, que deje el apellido como está, porque no le puedo trocar su imagen. Arcila sostuvo que la salud de su hijo está siendo afectado por la omisión de prestación alimentaria, que al parecer viene incumpliendo Mercado Ardieto. Solo son 500 soles el monto que Wilber Mercado deposita para su hijo, y eso cuando se lo exige. ¿Cuántos años el doctor Wilber Mercado no le viene, digamos, dando la pensión de alimentos a tu menor hijo? Él me da pensión, me da 500 soles. Pero cada vez que tú lo exiges, ¿verdad? No, él mensualmente me da 500 soles. Ya. ¿Pero estás conforme con lo que te da? Yo le exigía al rango, todo eso y todo, no me lo exijo. Además, va a dar mi transferencia, mi número de cuenta, es un fin de mes, va a dar la plata. Siempre, los 29, pero siempre tengo que exigir ese monto. ¿Pero estás conforme? ¿Por qué él no quiere? No, voy a estar conforme si vive, sucede la piel. Hoy te estoy acá el día porque soy un terape de lenguaje. No, ahora abre ni vive. Se ha manifestado y ha conversado también con nosotros y nos ha dicho que usted la ha chantajeado para que no haga denuncia, esta denuncia pública. ¿Es cierto todo esto, doctor, que también ha maltratado al pequeño? ¿Por qué no quiere usted reconocer, ni mucho menos tener el apellido de usted con el pequeño? Son hechos, como yo le reitero, totalmente privativos. Si se ha planteado en un escenario judicial, uno tiene que responder en un escenario judicial. Gracias. Arcila, a través de esta denuncia, señaló que Wilber Mercado es una persona muy egocéntrica, poderoso en lo que laboralmente se desempeña, por lo que su orgullo en no reconocer a su hijo es evidente. En este expediente se pone en claro que Wilber Mercado Arvieto recibe mensualmente 20.000 nuevos soles, un jugoso sueldo mezquino para el pequeño Roger, su hijo. Lo lamentable a esto es que el hijo de Arcila y de Wilber Mercado tiene deficiencia al hablar, por lo que a sus dos cortos años pertenece a un colegio especial. ¿Cuál era su expresión contigo y con el bebé? No, que deje el apellido como está, que deje el apellido como está, porque no le puedo trajurir casi imagen, no le voy a valorar su trayectoria como profesional, como abogado, como juez, como profesor, no le puedo, no, no le puedo, me jodían que su familia no se debe enterar, todo eso, pues. Ya, o sea, actualmente el bebé, ¿con qué apellido está? Está con un apellido prestado. O sea, has tenido el apoyo de una persona para que tenga el apellido prestado, ¿no? Sí. ¿Para que él también? Él tiene conocimiento desde un comienzo. Ya. Desde la siguiente, porque él cuando estaba, cuando él nació, él no estaba ahí, entonces estaba ahí, estaba asumiendo otra función, y él nunca me contestó el teléfono cuando él no había nacido. Entonces, ¿él tiene conocimiento de esta denuncia que tú le has realizado? Sí, yo le he dicho, hazlo por otra voluntad, sino yo voy a proceder judicialmente. Pero, ¿él sabe actualmente esta denuncia? ¿Él sabe? Bueno, ya había, ya, ya, hace dos días la han notificado, ¿ya? Él nunca me dio su palabra, él dijo, él nunca me dio su palabra, entonces tú eres por una de la justicia. O sea, pues, judicialmente se iba a ver, pues, la, tienen que hacer la inscripción, pues, de la parte de nacimiento, pues. ¿Él te ha buscado, eh, Cecilia? No. ¿Para que arreglen este tema y no, y no, y no procedas tú con su, con la denuncia, en contra de él? No, él nunca me ha buscado. Ya. Por interés. ¿Cuántos años tiene el pequeño? Dos años y cinco meses. Lo que narra Alcira Lozano contra el juez Mercado Arvieto es demoledor, por cuanto no habría querido asumir su responsabilidad como padre de familia del menor Roger. Respecto a los 21 medios probatorios que ofrece Alcira Rosa, al juzgado mencionado, existen tres de importancia. Impresión de las conversaciones telefónicas sostenidas con el demandado. Impresión de las conversaciones por Facebook en mérito de la prueba biológica de ADN que se realizará al menor Roger, demandado y la recurrente, en caso de que el demandado formule contradicción a la presente acción de filiación. Tremendo escándalo para una corte superior que legal y moralmente se cae a pedazos y que ha debido ser reestructurada desde hace muchos años, retirando a magistrados que han causado tremendas grietas a la justicia en Loreto, protegiendo a gente de cuello y corbata que tal vez estaban bien enterados de lo que pasa constantemente en los sótanos del Poder Judicial, por lo que siempre habrían tenido maniatados a los altos magistrados para proteger ese poder sin que puedan hacer justicia a favor del pueblo. ¿Qué le puede decir por último al doctor Wilber Mercado, si es que ve este reportaje? Lo único que le puedo decir es que hemos conversado como padre civilizadamente y le he dicho ya es tiempo que reconozca a su hijo. En vista que no tiene la voluntad de hacerlo por sus propios medios, en la forma más razonable y justa para mi debe, recubro a la justicia de Lima. No voy allá porque allá yo trabajo, él también trabaja, y no va a haber imparcialidad. Así que yo recubro acá a la justicia de Lima para que me hagan justicia. ¿Qué es cierto todo esto, doctor, que también ha maltratado al pequeño? ¿Por qué no quiere usted reconocer, ni mucho menos tener el apellido de usted con el pequeño? Son hechos, como yo le reitero, totalmente privativos. Si se ha planteado en un escenario judicial, uno tiene que responder en un escenario judicial. Gracias. Acá tengo la denuncia, doctor. Hay no más. No, ya tendremos, yo voy a responder judicialmente. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Yo a mí le agradezco que ustedes se preocupen por estos temas. Tenemos que ver siempre el tema de la dignidad de las personas, en todo sentido, para todas las personas. ¿Crees que esto marcharía tu carrera como candidato a presidencia? Especialmente, uno puede hacer las lecturas, pues, que le parezca, pero yo no quiero entrar en esos términos. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias!